¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo estoy como loco. ¿Por qué? Porque explotó internet. Explotó internet directamente, ya lo ven en el título, lo vieron en la miniatura, o sea, saben de lo que vamos a hablar. Se anunció un nuevo juego de la saga The Witcher. Ponele un The Witcher 4. Muchas comillas a esto porque no va a ser un The Witcher 4 per se, pero es un nuevo juego de la saga The Witcher. Bastante esperado realmente y a la vez inesperado en algún punto. Porque no esperábamos ya tener un nuevo juego de la saga The Witcher porque sabíamos que CD Projekt Red iba a seguir trabajando en muchos proyectos de Cyberpunk 2077. Un Cyberpunk que hace que, en lo personal y creo que en la generalidad del mundo gamer, ha hecho que perdamos un poco la confianza en CD Projekt. Pero, bueno, hay que tener fe. The Witcher siempre les salió muy bien. Es verdad, el primer juego es injugable hoy por hoy y en su época medio que también. El segundo ya no. Y el tercero, bueno, es una obra de arte, unos DLCs fantásticos. Sigo poniendo como ejemplo todo el tiempo de misiones secundarias de historia a The Witcher 3. Y estoy seguro que lo voy a seguir haciendo. Espero que mi próximo ejemplo sea este nuevo juego de la saga The Witcher. Sí, de verdad, fue. La saga The Witcher está pasando por un gran momento. Más allá de que no estén saliendo títulos de su saga principal. Recordamos. The Witcher 1, The Witcher 2, The Witcher 3. Hasta acá no descubrimos nada. Pero también tenemos Ghent. Tenemos más juegos mobile, por ejemplo, también The Witcher. Y tenemos... Y tenemos que abrir la puerta porque no se llevaron la llave. Ahí ven. Y saben también que tienen la serie de The Witcher, ¿sí? La que tienen en Netflix con el papucho de Henry Cavill. Si bien estaba más basada en los libros realmente, hay que decir verdad. Sin los juegos, estos libros no gozarían de mucha popularidad. Y ahora le vamos a agregar una nueva saga. ¿Por qué una nueva saga? ¿Por qué sabemos que no va a ser The Witcher 4? Bueno, por esta imagen justamente que vemos ahora en pantalla. Que fue con lo que presentaron esta idea. Con lo que presentaron lo que va a ser esta nueva saga de The Witcher. Donde vemos en la nieve un medallón del gato. Recuerden, Geralt de Rivia era parte de la escuela del lobo. Este es el medallón de la escuela del gato. Donde, por ejemplo, tenemos a Ciri. Ciri es parte de la escuela del gato. Los brujos de la escuela del gato tienen un ataque más ligero. Pero son más felinos justamente. Y si bien no tienen una fuerza bruta. Suelen tener mucha destreza para encajar buenos golpes, golpes críticos. Si ustedes recuerdan un poco la ropa del juego. El kit del gato justamente lo que hacía era aumentarte todo lo que tenía que ver con la destreza y la habilidad. Y no tanto con la fuerza bruta. ¿Veremos a Ciri? O sea, lo que sabemos es que vamos a ir por otra rama. Vamos a ir por otro camino. No vamos a hacer la misma historia de Geralt. Pero no sabemos si es años antes, años después. Al mismo tiempo, con Ciri, sin Ciri. El anuncio es muy escueto en lo que habla respecto a la historia que vamos a vivir. Pero sí, el juego ya está en desarrollo. Por lo cual no sabemos cuándo va a salir. Pero no lo esperamos para 2030. Ellos dicen cuando esté listo. Quieren cubrirse las espaldas de lo que pasó con Cyberpunk 2077. Y está muy bien que lo hagan. Sáquenlo cuando el juego funcione bien. Lo que hicieron fue un acuerdo con Epic Games. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tienen a Real Engine 5. Siguiente Real Engine 5. Ustedes saben bien lo que puede hacer. Todo esto puede hacer. La presentación. La presentación de Real Engine 5 nos volvió locos. Ya vemos juegos con el Real Engine 5 que están empezando a salir. Y aparte, todo lo que es el módulo de caras. Todo lo que tiene que ver con el Real Engine 5. Sabemos que es brutal. Y aparte, tiene pinta de ser mucho más estable. Porque juegos como los que fueron Cyberpunk 2077. Bueno, ya. Lo que pasa acá. Es que no solamente es un acuerdo de. Bueno, vamos a usar a Real Engine 5. Entonces Epic, por Dios. Te digo, pedime. Te lo compro. Te pago los derechos para hacer el juego de esta manera. No. El acuerdo dicen que va mucho más allá. Y pensando a largo plazo. Donde se van a unir los equipos. Para trabajar en crear estas nuevas experiencias. Que no van a quedar nada más en nuestra nueva saga de The Witcher. Que recuerden. Dice saga. Así que tal vez tengamos una nueva trilogía. No es nada más un nuevo juego. Pero lo interesante es esto, ¿no? Va a ser Unreal Engine 5. Un motor que tengo muchas ganas de ver en todo, todo, todo su esplendor. Y esperemos que esto finalmente suceda. Importante para la gente que puede llegar a tener miedo. Porque puede pasar de que. Ey, entonces no va a estar en Steam. Solo va a estar en Epic. Tranquilo. Ya dijeron. Calmaron las aguas para todos lados. Porque no va a ser exclusivo de Epic. Ninguno de estos juegos. Primero y principal. Piensen también. De que la gente de CD Projekt. Tiene su propia tienda. Tiene GOG. Que aparte tiene un montón de beneficios. Como por ejemplo. Que son juegos que ninguno tiene DRM. DRM recuerdan que son. Como de nubo. Uno de los grandes ejemplos. Este anti-cheat. Digamos. Esta anti-piratería. Mejor dicho. Para que no puedan piraterar sus juegos. Que entre otras cosas. Que los juegos funcionen muy 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 mal. En algunos casos. Y me traen. Esto va a ser de acá en adelante. Con sus nuevos juegos. Unreal Engine 5 va a usar con los nuevos juegos. ¿Qué significa esto? Que todos los DLCs. Por ejemplo. Que puedan llegar a salir actualizaciones. Y demás. Con Cyberpunk 2077. Siguen usando Red Engine. Lo cual es lógico. No van a cambiar de motor todo el juego. Porque si los DLCs cambian. Deberían cambiar todo el juego. Y sería una verdadera locura. Lo que les pregunto yo. Es que les gustaría ver. En un juego de The Witcher. ¿Qué serían esas nuevas mecánicas? Particularmente en mi caso. Y hablando más que nada de The Witcher 3. Gráficamente a mí me gustaba. Eso claramente va a dar un salto para adelante. Pero amé la historia. No solo su historia principal. Sino sobre todo su historia secundaria. Todo el lore del mundo de The Witcher. Y como The Witcher lo trabajaba. Me parecía fantástico. ¿Qué tiene que mejorar? Para mí el combate. El combate se quedaba medio soso. Y quizás sería interesante. Podemos llegar a jugar con Ciri. Lo cual no está mal. O también podríamos llegar a jugar con un personaje creado por nosotros. Un brujo de la escuela del gato. Un joven brujo. Que está haciendo sus primeros pasos. Años más adelante. Años más atrás. O en el medio. Y tener unos lindos cameos. Ahí con Ciri. Con Geralt. Con Jennifer. Con Trist. Con los diferentes personajes. ¿Qué creen ustedes que necesita esta nueva saga de The Witcher? ¿Qué les gustaría ver exactamente? Y esas cosas chanchitas. No están mal a dudas. ¿Sí? Va a estar. Va a estar. Sabemos que va a estar. Gente. Muchísimas gracias por ver este video. Estoy como loco realmente por esta noticia. Espero que ustedes también estén muy pero muy contentos. Yo por lo pronto soy Facundo. Saben que me pueden ver en Nomi.com TV. En todas las redes sociales. Y acá obviamente también en YouTube. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.